Ni modo, muchachos, ustedes no pueden comer porque los reportan, pero... ¡Oh, no! Ahorita que puedan comer, no sé en qué buenos están, compañeros. Pásame la salsa, ¿no, Tussent? ¿Tú la salsa? ¿Qué tal las salsas? Bien, ¿viste el alce bien? Y eso que tengo, bracito de T-Rex. Espérate, 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 yo también tengo bracito de T-Rex. Aquí estoy, adelante, Mariana, con sus espectáculos. Tras el escándalo que enfrenta desde hace unas semanas luego de que su hija, Frida Sofía, asegurara, estoy salivando, haberle sido tocada indebidamente por su abuelo Enrique Guzmán cuando tenía cinco años. Hola, rockeros, espero que estén bien. Me acaban de operar, como saben, y me estoy recuperando. Quiero hacer el mejor show y voy a posponer el Auditorio Nacional, el online, porque hay nuevas coreografías, nuevos arreglos, y tengo que estar entera para ustedes. Entonces, espero que me comprendan. Los espero. Y para quien ya compró el ticket y lo compren antes de mayo, quince. A ver, regalitos. Aunque asegura que se trata de un tema de recuperación por una operación, curiosamente, su papá Enrique Guzmán también pospuso su... Ah, bueno. Allí va, ahí va. Lo pospuso, pero está muy sospechoso. Como se dice, que nada debe, nada teme, pero no sabemos. Su imagen ahorita está muy dañada, a lo mejor no se quisieron arriesgar, no lo sabemos. Pero bueno, esperemos a que se resuelva de manera legal este asunto y que se esclarezca el problema. Dale una mordida a tu táctima. Sí, por favor, porque me estoy muriendo de hambre. Ok, bueno. Este fin de semana, Laura Zapata causó conmoción. ¡No! Luego de que subiera a sus redes sociales, una fotografía en la que se ve posando con un sacerdote mismo que asistió a darle la santa unción a su abuelita Eva Mange, quien tuvo una merma en su salud a sus 103 años. Inmediatamente, los fans de Laura Zapata y de Thalía externaron su preocupación pensando en la piel que le descubrieron cuando estaba internada en un asilo allá por internos. Pues la verdad es que lo que les dé paz. Alejandro... Pero la señora, qué ganas de vivir, ¿no? Que lo que les dé paz y eso las ayuda y están contentas. Bien. Qué bueno. Oye, ¿me pasas la salsa? Ah, con muchísimo gusto, ¿no? Alejandro Fernández se convirtió en tendencia este fin de semana luego de que decidiera festejar su cumpleaños número 50. Ahí está el tostón de mi pana y me hicieron cubrebocas. Bueno, la verdad es que no sabemos si están ya vacunados. Y pues los atacaron y entonces dijeron, oye, pero ahí están arrimándose y sin tapabocas y no sé qué. Sobre todo que el potrillo hace poquito dio positivo en COVID, aunque ya estaba vacunado. Entonces, pues bueno, ya sabemos que aunque estemos vacunados, no significa que no nos pueda caer la voladora. Y pues eso hizo que él, si se acuerdan, no se presentara en los Latin no sé qué. Latin American Music, dice Lalo. Y entonces, pues lo criticaron y ya está. Y cada quien su trasero. Muy bien, muy bonito. Qué bonito damos espectáculo. Oye, presume la mariana tu chelononón. Oye, ¿dónde está mi caguamón? ¿Es neta? Claro. Bueno, ¿con qué me voy a bajar estos tacos? No, a brincos, chula. Ya se acabaron mi caguamón. No les puedo encargar nada, de veras. ¿Se la clavaron? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Que nomás llega Panchito y pudre el... No, se la clavaron y también se la llevaron. O sea, qué poca. Bueno, mientras vamos a leer comentarios en lo que las señoras degluten. No, yo quiero deglutir también un poco de cebada. Pues que te dé esta de cebada. Ahí está. Vamos a hablar de los códigos con las chuladas. Y dice, Gaby Nieto, como dirían en mi pueblo, para bajarle... Es que dice, para bajarle el cuero a la gente. Sin albur. Saludos chuladas. Mariana Pasadita, Verónica, Mona, Lalo y todo el staff. Salvador Ruiz, jaja, esto me trae bonitos recuerdos de la juventud. Tuve una novia y nos mandábamos cartica, cartica, que yo soy colombiano. Con un código que nadie supiera lo que decíamos. Son dos chuladas, soy Mariana, Verónica, Marta... Ah, mira, ese es mi código. Eso quiere decir Mariana H. Vientos, gracias, Salvador. Faster Harrison, perdón. Los uso para obtener descuentos en mis compras y comunicarme con mis amigos. Ah, muy bien. Muy bonito, Faster. Es que eso, ya nada más tienes una palabra y tu amigo ya sabe qué quieres decir, ¿no? Ya hablan hasta en códigos, o sea, de repente, cuando sí, está de moda, a-ok. ¿Cómo se llama? ¿Me vale? A-ok. Oye, o también... Ya ni siquiera dicen, ok, a-ok. Oye, no, cuando te escriben B-T-W, y que es como... ¿By the way? Sí, by the way. Esas cosas. Son cosas bien raras ya, ¿no? De jóvenes. De jóvenes, de la juventud de hoy.